La Fiesta de la Música de Medellín celebra su edición número 18 con la participación de ocho agrupaciones locales que presentarán sus propuestas musicales hoy. La cita será a las 4 de la tarde desde el canal de YouTube de la Alianza Francesa. Prostaticox, Entre Niebla y Miedo, Whiskey Way My Band, Gaiteros de Lato Viejo, Memoria Insuficiente y Camerata Jaibana son las agrupaciones que participarán en la Fiesta de la Música. Estas fueron seleccionadas a través de una convocatoria abierta realizada en septiembre. Los invito para que se conecten hoy por la tarde a la Fiesta de la Música 2020 a partir de nuestro canal de YouTube. Tendremos agrupaciones de diversos géneros y será a partir de las 5 de la tarde. Los esperamos. La Fiesta de la Música es realizada por la Alianza Francesa de Medellín y tradicionalmente se celebra el 21 de junio para conmemorar el solsticio de verano, el día más largo del año en Francia y en el hemisferio norte. Sin embargo, por la pandemia del COVID-19, la celebración cambió su fecha y su formato presencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!